El Consejo Regional del Maule aprueba los recursos por 20.000 millones de pesos para los trabajos en el Eje Maipú-Januero-Espinoza. Quiero agradecer al Consejo Regional del Maule, pero particularmente a todos y cada uno de los consejeros que han aprobado más de 6.000 millones de pesos, para que después de 15 años, por fin, el mejoramiento del Eje de Calle Januero-Espinoza-Carmen y Maipú inicie el proceso de licitación y su pronta construcción. Agradezco, felicito y reconozco la labor de nuestros consejeros regionales de la provincia. Se comienza en los próximos meses, entonces, a ejecutar el mejoramiento de toda la calle de Januero-Espinoza-Carmen y Maipú. Una obra que va a durar más de 3 años su construcción, es la obra más importante en nuestra ciudad, de carácter provincial y regional, y que va a significar un avance importante para mejorar la calidad de vida, no solamente de los vecinos de Linares, de la provincia y también del Maule Sur. Importante contribución que estamos haciendo desde el Gobierno Regional, el Consejo Regional, para la ciudad de Linares. Un acto de justicia, creemos los consejeros regionales que tenemos este periodo de ejercicio, ¿no es cierto?, en que hace más de 15 años la ciudad de Linares ha estado aspirando, ¿no es cierto?, soñando con la construcción, ¿no es cierto?, y inversión que hoy día el Gobierno Regional ha aprobado para la ciudad de Linares. Estamos hablando del orden de los 6.700 millones de pesos que se están agregando, ¿no es cierto?, a otra cantidad importante de recursos que sumamos casi los 21.000 millones de pesos que ya estaban aprobados anteriormente. Esta aprobación de recursos por parte del Gobierno Regional permite ocupación de mano de obra y también mejorar la conectividad oriente-poniente muy cerca del centro de la ciudad.